¿Qué tal amigos? Traemos al patito feo de Sony o al menos así es como lo nombran en internet voy a abrir esto, seguro lo abrí por acá atrás para no romper el sello de acá enfrente pero bueno, esta mini consola es la que ha recibido muchas críticas sobre todo malas, porque realmente pues si se lo merecen fue como llevó a cabo esto con Sony que aunque la consola está bonita estéticamente, pero el emulador que utilizaron para esto pues no es el más óptimo que digamos la emulación deja mucho que desear de hecho para que sepan de emuladores hay una versión, uno de los primeros emuladores que emulaba todos los videojuegos sin problemas de la Playstation, pero con muy baja calidad casi al 50% de lo que obtendrías en una consola pues original de la Playstation 1 que después con el paso del tiempo salieron más emuladores que ahí sí ya te emulaba a la perfección las texturas como les verías en la consola original pero lo que hicieron en Sony con esta clase es utilizar un emulador muy malo, muy feo pero en esta ocasión no vamos a ver eso todavía se están llevando un proyecto en el cual como el emulador que tiene esto es código abierto pues cualquiera le puede meter mano o sea ahorita por terceros están arreglando o haciendo trabajo que Sony no hizo pero bueno en esta ocasión les diré cómo instalarle más juegos a su Playstation por medio de una USB en el segundo puerto del control solamente déjenme instalar esto en gales.com paso número uno, conseguir una memoria USB para comenzar les comento que necesitamos un archivo que es este y lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar esto simplemente lo descomprimen y aquí tenemos una carpeta lo importante son estos tres archivos que tiene y vamos a utilizar una memoria o un pendrive de pues no sé, de unos 16 GB en mi caso es esta que está acá tiene nombre de Sony la cual tiene que estar formateada en FAT32 para que esto funcione en esta USB vamos a ingresar estos archivos simplemente los arrastramos y como ven ya están aquí en la raíz de la USB vamos a irnos a la parte de Games 21 en 21 es donde vamos a ingresar todas las ISOs que queramos nosotros cargar para posteriormente ya insertarla en la Playstation Classic en el puerto de USB del mando número dos una vez que tengamos esto completado pues vamos allá paso número dos muy bien, ahora ya con nuestra USB cargada con los archivos y los juegos lo que vamos a hacer únicamente pues es conectar nuestra consola a la toma de corriente en este caso a un monitor en el puerto uno pondremos obviamente el control y aún no voy a poner la memoria para que vean cómo se hace vamos a encender voy a poner aquí para que puedan ver ustedes la pantalla ahí va muy bien ya que estamos en el menú podremos poner la memoria USB en el puerto número dos ya está en el puerto va a prender de naranja a verde cuando se mantenga en verde es que ya leyó los archivos de la memoria esperamos que vuelva al menú muy bien ya aquí podemos seleccionar cualquier juego con X y cuando se muestre el logo de Playstation vamos a presionar Select y Triángulo al mismo tiempo en este caso vamos a escoger por ejemplo este seleccionamos X y esperamos a que aparezca el logo de la Playstation ahí está Select y Triángulo y nos dejará entrar al menú del emulador en este caso vamos a esta al menú y nos vamos a cargar una imagen de CD si pueden ver ya estamos navegando en los archivos de la memoria USB estamos en media ahora con las direccionales vamos a navegar izquierda o derecha vamos a encontrar la carpeta Games damos X para entrar a esa carpeta y la carpeta 21 aquí están los juegos que nosotros metimos vamos a accionar X y aquí ya estamos navegando por todos los archivos ISO o las imágenes que teníamos de los videojuegos vamos a escoger uno por ejemplo Rival School y esperamos que se cargue no tiene sonido porque lo tengo a un monitor y no tengo bocines conectadas pero ustedes alguna pantalla o alguna televisión pues si podrán escuchar el audio ahora vamos a ver la calidad con la que emula los videojuegos este emulador no solamente es para los de la memoria es los que tiene integrados también los simula así en ese aspecto y en esa calidad que deja mucho que desear como les digo parece el emulador que salió a los principios de los primeros emuladores así los mostraba en una calidad mala los emula bien todos los juegos pero una calidad muy mala vamos a saltar un poco dentro ahí estamos ya se dan cuenta las texturas no están muy bien logradas como les digo hay a la fecha emuladores que te dan una calidad mucho superior hay un poco de perdida de friends pero bueno vamos a mudar otro videojuego para que vean cual será bueno Metal Gear ok vamos a presionar otra vez X y después C de triángulo Mitchell esto puede entrar en cualquier momento vamos a poner Blue y add city vamos a buscar resident y ahora vamos a buscar cual dice Metal Merager esta Merager oh no lo cargue aquí pero vamos con Silent Hill no lo cargue bueno vamos con Silent Hill no lo cargue Vamos con la versión normal Mira que es exactamente la calidad Que te da el emulador De hace años Mira esas texturas tan feas Pero bueno Hay que esperar a que las demás personas Hagan el trabajo de Sony Y mejoren este emulador Porque está muy pobre De hecho Es prácticamente lo que te envió Sony Es el hardware Y la carcasa Y ya tú pones el emulador Porque el que yo te puse está muy simple Uy no me ha recordado lo tardado que era esto Se ha elegido en cuestión de textos y diálogos Bueno ahí está para que puedan ver la calidad A la que emula esta Playstation Classic Y bueno iré probando algunos más juegos E iré comparando con un emulador Para que vean la diferencia En cuestión a texturas Y a calidad de emulación Vamos a salirnos Con reset Igualmente te deja grabar la partida El juego emulado Y bueno iré a por más videojuegos Y haremos la comparación Y en como la innovadora tell hasta el final Etyap rag Y V home 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 ¡Gracias! 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 Sir Daniel Fortescue Back from the dead once again The great hero of Gallimere Reduce to a spectral trail Stand in the light And press action to summon me ¿Vale? ¿Vale you as always? To be continued Y bueno como dicho ya queda en sus manos si se compran una Playstation Classic o no Aún hay esperanza para esta mini consola Puesto que terceros están perfeccionando la calidad de emulación Y bueno así solamente valdrá la pena Como les dije esto es de código abierto Era una estrategia de Sony para que le pudieran meter mano y meter videojuegos Porque los que tiene pues es más que obvio que no son los mejores Que tuvo la consola Algunos si, hay como 6 De hecho te los muestra en la caja Si los 20 videojuegos te muestra los 6 mejores que trae Y bueno hay que esperar Le calculo un mes para que esto ya esté funcionando al 100 Con calidad de emulación muy buena Y ahí si valdría la pena comprarse una mini Classic O tal vez no Ustedes ya decidirán El precio aún no pasó como con la mini NES El precio se elevó bastante En este caso por las malas críticas a esta mini consola Realmente la podrán encontrar No en 99 como ellos dijeron Pero si en unos 110 dólares No la compren en Best Buy Quieren vender casi en 3500 como si fueran revendedores Así que yo les recomendaría buscarla en Amazon o en Ebay Igual también en Mercado Libre he visto algunos precios aceptables Pero es su decisión Bueno Dejen en los comentarios que es lo que piensan Y nosotros nos vemos en algún otro video Intentaré darle seguimiento A lo que hagan con este emulador Y ya les iré pasando ahí los datos O haré algún video Para que veamos que tanto ha mejorado la emulación De esta mini Playstation Nos vemos en la próxima amigos Cuídense Chao 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 Chao